Determinación 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 Bienvenidos una vez más al canal de Hero y Clay Yo soy Hero Bienvenidos La determinación Oye, no me interrumpas El lleno de determinación Estamos aquí Después de la masacre que hicimos Adiós Papyrus Estoy esperando La escena cuando aparezca Sans Y nos amenace de muerte Yo estoy esperando un día Lo sabía, que no estaba aquí Espera, ¿qué dice ahora la flor? Está extrañamente silenciosa Como el corazón De todos los monstruos que he matado Oh my god Bienvenidos, por si acaso no lo había dicho A Undertale Ruta genocida Eh, ¿es escabullido también para ir a verla? Fascinante ¿A qué sea más guay? Esa mayor, quiero ser como ella Bien Oye, no le digas a mis padres que estoy aquí No, no te preocupes Me he escabullido para matarla Oh my god Dieciocho más Oh my god Aquí está el ángel de la muerte Giro No, no quiero que matemos a un día Ni las piedras No quiero Ni siquiera las piedras caen ¿Qué? ¿En la caja? No hay nada Limonada Limonada Sin azúcar Súper ácida Para más verdes Por aquí no había nada Que yo sepa Una flor Juro que vi algo Tras el agua que corre Ah, es verdad Que había una cosa ahí Uff, no me acordaba Pero es verdad Que había algo oculto aquí Un tutú Oh, es tutú Que ya no sirve para nada El tutú viejo Pero ¿Qué es tutú? Pero el tutú da Defensa Da más defensa De la que tengo, creo Este da 10 Y el que tengo Tengo defensa 7 Es hora de usar El tutú viejo Y dejamos Nuestro otro Implemento La bandana Listo ¿Te has dado cuenta Que ni siquiera Las piedras están? Por cierto No ha salido Ningún enemigo aquí Me he guardado Sí, ¿verdad? Creo ¿Directamente Contra un Dean? No ¿Te acuerdas Que había una escena De persecución? Que te persigue Por todos lados Oh, Dios ¿Y aquí tienes que huir? Sí, sí, sí Ya me acordé No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Oh, Dios La escena La escena es totalmente Distinta Claro Hey, ¿has visto La manera En la que te miraba? Eso Ha sido alucinante Qué deloso estoy Ella estaba ahí De pie Esperando Por siempre Y entonces Tú Venga Vamos a ver Cómo le da palitas A los malos Y se cayó Como siempre 18 18 Más Salgan bichos Eh, el puzzle está ¿Sabes qué? Me he dado cuenta De que en esta ruta Los puzzles ya están Hechos Los puzzles ya están Hechos Claro Nuestra primera Víctima Aarón Aarón Bienvenido al día De tu muerte Fuera 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 Uf, estoy sudando Estoy sudando Suda todo lo que quiera Suda esto Suda, joda, joda, joda Necesitamos seguir Mira cómo voy Mira cómo voy Otro enemigo más Por favor Hay una avioneta Mira cómo vuelve En serio ¿La campona que era? No, de acuerdo La verdad es que no lo sé Pero parece que no ¿Para qué quieres que le da la campana? No lo sé No, no se rehacen los puzzles Está extrañamente silenciosa ¿Recuerdas que en la ruta anterior Todo esto tenía Diálogos? Sí, sí Todo Woshua Woshua Tú solo querías Woshua Tú solo querías estar limpio Te limpiaré de tus pecados Sí ¡Au! ¡No! Me has tocado Has osado tocarme Fuera de mi vista ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahora si miro esto? ¿Miras por el telescopio? Sí Mira la pared Mira la pared Lo mismo mensaje de antes Pero es que está abierto el puzzle Yo solo estoy buscando pelea A ver si conseguimos una más Antes de seguir avanzando De todos modos Sé que esto tenemos que cumplir la cuota Antes de enfrentarnos al siguiente jefe Que supongo que es Hundin Lo digo por Lo digo por Como van funcionando Lo No vamos a leer todo esto de vuelta Vean la ruta pacifista No No hay Estamos por aquí Por abajo también Yo también Llegamos al otro lado Ah Aquí se viene la persecución Oh my god No No Si el problema es Cuando tengo que moverme Porque cuando tengo que subir y bajar Me las tira en el camino Me las tira en el camino Que tengo que recorrer Ya está Llegamos aquí Que no sé si me va a pillar O si va a pillar al Al dinosaurio amarillo Pero si no coja a nosotros Claro Claro Nos mataría No Adiós Dinosaurio amarillo Aquí es donde dice Me ha tocado ¿Ya has visto eso? Nin Nada 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 más me lavará la cara Eso sí está igual Qué mala suerte tienes Está solo un poco más a la izquierda Ey No te preocupes Seguro que la volveremos a ver Ah Y se cayó de nuevo Como estoy haciendo la ruta genocida Tengo que dejar caerlo en el puente Tengo que ser cruel total Está extrañamente silencioso Dieciséis más Dieciséis más Bueno Pero ¿dónde están? Diez 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 Dieciséis No hay nadie Literal Las tarjetas perforadas Decía la caja Y esta es la que uso siempre Supongo Sí Es un telescopio De aspecto raro Ni siquiera lo usa Esta Sans Está el amigo del pato ahí Pero no No No, no Por supuesto que Sans no va a estar Ni lo dude El momento que hemos matado a Papyrus Sans dijo Este es mi enemigo Antes de eso Es un par de zapatos de ballet Los tomas ¿Sí? Has conseguido los zapatos ¿Dónde están los enemigos? Lo que no me acuerdo es que hacía los zapatos Ah, es un arma Usado ataque Estos zapatos usados te hacen sentir de lo más peligroso Claro El tutú es la defensa Y los zapatos es el ataque Sí, sí, sí Curios Todo perfectamente cubierto aquí Necesito Enfrentarme A más gente Monsmart ¿Qué? Oh my god Ah Es que ¿Sabes qué pasa? Que como he cambiado el arma Estaba esperando para darle a la Z otra vez Y golpear múltiples veces Ah Este es con ritmo Te tiran tres barritas Y tienes que Ah Y tienes que dar las tres barritas Qué risa Está extrañamente silenciosa Como los monstruos Que no salen ¿Otro monstruo, por favor? Llevo catorce ¿En esta pantalla no saldrán? Porque Ah, no Sí, sí O sea Ya nos faltarían catorce Tres Ahora Uf Criticazo No cuentan por dos Cuenta por una batalla No por No, no, no Cuenta por los monstruos No Si aparece Sí, sí Por los monstruos O sea Si aparecen tres Me descuentan tres Si aparecen dos Me descuentan dos Sí, sí, sí De todo modo Se supone que todavía Tengo que Que ir a la parte del Hola, Aaron Educación Hobby Talento Ajá Venga Adiós Bye Once Una vuelta más Y si no Seguimos avanzando De todos modos A un digno Nos enfrentamos Hasta más adelante Pero ya saben Que en este punto Y en esta ruta Es Básicamente Buscar las peleas Buscar las peleas Hasta que Completemos la cuota La verdad La verdad es que Es un poco más Entretenido Jugar la ruta Pacifista Pero me llama Mucho la atención Claro Tienes diálogos Tienes Pules Sí, sí Tienes cositas que hacer Aquí Es solo De avanzar Y pegar palos Exacto Exacto Pacazo O sea Me intriga Listo Sigo más adelante No, no, no O sea No digo que esté mal Está chulo No, no Si lo que me intriga Es los cambios De diálogo Oye ¿Dónde está el pulpo? No ha salido Mi amigo el pulpo No ha salido No ha salido el pulpo Qué fuerte Siren se esconde En una esquina Pero igualmente Se encuentra contigo De una Oh, wow De una Dude Literalmente Le voló la cabeza De una batalla Aquí un piano Tocarlo Ah, no No tengo la Espera La canción Estaba por aquí La canción A lo mejor Yo te he hecho el pulpo Es una estatua La estructura Sus pies Parece seca No, tenía que tomarme un paraguas Tomó un paraguas, sí Parece que este puzzle No está hecho Por alguna razón Ah Colocas el paraguas Encima de la estatua Dentro de la estatua Una caja de música Empieza a sonar Tiene que aparecer En pantalla El comando Ah Amigo Botón arriba Derecha Botón abajo Abajo Derecha Botón arriba Derecha Botón abajo Abajo Derecha Venga, tú puedes Colocule Botón arriba Derecha Abajo Abajo Botón derecha No Botón Arriba Derecha Arriba Derecha Botón Abajo Abajo Derecha Abajo Derecha Lo que yo decía ¿Qué va? Es un artefacto legendario Lo tomas, vale Llevas demasiados perros ¿Qué hacían estos perros? No me acuerdo qué hacían los perros Perro molesto Perro molesto Un pequeño perro blanco Está profundamente dormido No me acuerdo qué hacían los perros La verdad En fin, sigamos adelante Creo que eso lo sale en esa sala De hecho Y esto decía lo de Toma un paraguas Por favor, toma uno Bajo la lluvia Estaba hecho porque no era relevante Para la historia ¿Tú tampoco podías agitar un paraguas? Si vas a caminar Igualmente Supongo que iré contigo ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¿Cuántos bichos nos quedan? ¡Ah! Yo creo que... Once Me parece Perdí la cuenta ¡Yunguín es tan guay! Me está paliza A los malos Y nunca pierde Si por un humano Me haría piso En la cama Todas las noches ¿Está viendo Que vendría por mí? ¡Ja, ja! Estoy esperando Esa pelea La verdad Seguro va a ser legendaria Pero tiene que matar más gente Sí, sí Lo sé Cuánto más Así que una vez Tuvimos un proyecto escolar En el que teníamos que cuidar De una flor El rey Según el que llamaba El señor Dremus Se ofreció a donar Sus propias flores Viniendo al colegio Y le enseñó La clase Sobre responsabilidad Y demás Me hizo pensar ¡Hey! ¿A qué sería güey Que un dín Viniera al colegio? ¿Podría darle una paliza A todos los profesores? ¡Oh, muy bien! Lo recuerdo, sí A lo mejor No le daría una paliza A un profesor Y ese me hacía El güey Para hacerle daño A una persona inocente Me extraña Que hayan dejado Esta interacción Porque como Todo el mundo Le huye Ah, verdad Que tengo que caminar Como todo el mundo Le huye Al asesino humano Ya, pero El chiquillo No lo sabe Sí El chiquillo Como más inocente Agamón ¡Hey! Estas lentes Demasiado empinada ¡Hey! ¿Quieres ver a un dín ¿Verdad? Sí Buscar a mis hombros Vale ¡Hoppa! ¡Au! ¡Hey! Tengo que ser un poco Menos brusco ¡Ja, ja! En fin Buscaré otro camino Para avanzar Hasta luego ¡Uf! Otra vez de bruce ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, claro! Porque a mi personaje Le importa nada Entonces ¡Ocho más! ¡Ocho más! Vale Solo necesito ocho Ocho, ocho, ocho Pero ya sabemos Si han visto Gameplays de Undertale Saben que va a pasar En este puente Y no precisamente Enemigo Y no solo en enemigo ¿No? Y salen bien Vamos ¡Vamos! ¡Todo puede! ¡Todo puede! ¡Todo puede! ¡Eso es de una vez! No hay事 Jeje ¡Qué proo! ¡¿Ay?! No te pueden tomar ¡Por tonto! ¡Muajas! ¡Ole! ¡Sí! ¿No? ¡Tengo que ir por aquí! ¡Ole! ¡No! ¡Ay, ya! Impresionante ¡Impresionante! ¡Vamos, Bundín! ¡Por favor! Yo no podría hacer eso ¡Hanle un reto! No podría hacer eso ¡Ah! Llega al final del camino La luz en mi cara Me dice que tengo que regresar Pero el destino es cruel Y sé lo que me espera Un monólogo antes de regresar Y ver a Bundín en la cara Y ahí estaba mi contrincante Con su armadura Delante de mí Y cortó el puente en el que estaba parado ¡Y me caí! Parece que... Parece que ha venido de aquí Ah, vale ¿Qué? ¡Oh! Te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate ¿Yo, eh? Es un nombre bonito Es un nombre bonito Yo me llamo ¿Cómo te llamas? ¡Vamos! ¡Ya se me ha olvidado el nombre! ¡No! ¡Spooky! ¡Spooky! ¡Oh, my God! No, Asgore Asgore Porque Dremur es el padre Toriel Asgore Toriel Asgore Y... ¿No? Lo siento Toriel Rey Soy malísimo con los nombres No, entonces el chaval se llamaba... Asriel Asriel, Asriel Como el de... La materia oscura Cierto Una torre ordenadora porreada El interior está vacío Deme cosas Mi ordenador Mi antiguo ordenador Es un enfriador No tiene marca Y no parece que haya sido usada Dentro hay un par de barras De comida espacial Leofilizadas Tomas una ¿Sí? Comida astronauta Y dame la otra también ¿Y qué más también? La nevera está vacía Es una caja de DVDs de un anime Marcas de garras desesperadas cubren los bordes ¿Te das cuenta que no hay un...? Repito No hay ni un enemigo aquí Muy fuerte Háblale al... al ese Oh Tan tan... Tan tan... ¡Ja ja ja ja! Para ti es lo mismo que huir Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí Mi primo también solía vivir en un maniquí hasta que... ¡Tú llegaste! Lo mataste Tus acciones no solo han hecho que abandone su hogar Sino que todos sus vecinos también se han marchado ¡Despreciable! 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 ¡No! ¡No me hables así! ¡Eres la peor persona que he conocido! ¡Nunca he estado tan cabreado! ¡Oh no! Mis niveles de mariquí se salen del gráfico ¿Qué ha pasado? Este... este sentimiento... ¡Eureka! 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 ¡Humano! ¡Ese momento de emoción desenfrenada! ¡Me ha permitido fusionarme por fin con mi cuerpo! ¡Ahora soy corpóneo del todo! ¡Mi sueño de toda la vida se ha cumplido! ¡A cambio supongo que no te pisotearé! ¿Qué te parece? ¡No! ¡Yo quiero! ¡Así que a cambio... ¡No! ¡Lucha! ¡A cambio yo te voy a pisotear amigo! ¡Y te va a doler más porque te habías incorporado con tu cuerpo! ¡Pobrecito! Perdón ¡Siete! ¡Más! ¿Está el fantasmita en su casa? ¡La casa es de hundir! No parece que haya nadie en casa ¡No! ¡No hay nadie! ¡Ni barrio cristal! Técnicamente lo maté así que no va a estar ¡No! 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 ¡No hay nada aquí! ¡Nadito! ¡Pero nada de nada! ¡El aire...! El aire frío ¡No hay nada! ¡Airea! ¿Dónde están los enemigos? A ver si aparecen siete más Tienen que aparecer siete más Antes de que llegue Mountain ¡Oh, mira! ¡Si hay alguien! ¡Hola! ¡Así que has venido! ¡Qué lujo! ¿En serio? ¿Tú quieres hablar? Hace mucho Asgore y yo Acordamos que escapar No tendría sentido Ya que una vez Que escaparamos los humanos Los matarían Me sentí algo traicionado Cuando el final cambió de opinión Pero ahora creo Tal vez él tenía razón En eso Después de todo Aunque nunca escapamos Un humano nos elimina De todas formas ¿No es verdad? ¡Oh, guau! Hace referencia Hace referencia A la matanza que estoy haciendo ¡Amenaza! He vivido demasiado tiempo Como para tener miedo De algo como tú ¡Inténtalo, ñiñato! Sé que aquí no puedes Conocimiento como ese Conocimiento como ese Es la única razón Por la que he vivido tanto Lo traí en tu tienda Y no podemos luchar ¿Eh? ¿Luchar contigo? ¡Ah, pues sí! Podemos luchar con él ¡No! No soy un héroe Nunca lo fui Además Estos viejos huesos Ya no son adecuados Para pelear Un solo ataque de tu parte Y yo Bueno Al menos al hablar Te hice suficiente tiempo Para que algunos más escaparan ¡Qué fuerte! ¿En serio has dicho eso? Te voy a matar a tortuga No soy un héroe Pero sé que hay alguien por ahí Alguien que nunca dejará de tratar De hacer lo correcto Pase lo que pase No hay profecía o leyenda Sobre alguien así Es solo algo que sé que es verdad Que alguien así te derrotará ¿Se refiere a Pupiru? No, seguramente se refiere a ¿Sans? No A Undeen seguramente No esperes un descuento ¡Por fin! Ya te digo Y no te he comprado nada ¡Qué grosero! No, no No he comprado nada ¿Se puede? Espera Ah no, tarta Guante duro No había guardado el guante ¡Ocho! Por favor señores monstruos Quedan ocho ¡Ajá! Enemigo especial Temmie Aparece para derrotarte ¡No! ¡Mátala! ¡Los Temmie no! ¡Los Temmie no! ¡Los Temmie no! ¡Los Temmie no! ¡Oh my God! Adiós Temmie No quería matarte ¿Qué quería? ¡Shh! ¡Calla! ¡Que no se enteren! ¡El pueblo de los Temmie! ¡Uh! ¡Más moles mal! Ya no dicen nada Ya ni siquiera Ya ni siquiera me atacó No dicen nada, no ¡Oh! Fallece ¡Meneo Castro! ¡Ah amigo! ¡Que este es el otro! ¡Ha mutado! ¡Toma! ¡Sigue mutando! ¡Anda! Como somos de más nivel ¡Vamos antes! Supongo Si supongo El pueblo de los Temmie Ah no, no era aquí ¡No! Si! Si era aquí ¡La musiquita! ¡Y mira! La tienda tiene un símbolo ahí sensación de ser observado sensación de ser observado ¡Esta estatua de Tem! ¡Muy famosa! ¡Muy! ¡Muy! Realmente no tengo nada que guardar en la caja ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Oli! ¡Muy! ¡Muy! No, no te voy a comprar nada Estoy un exterminio Lo siento ¿Te habla? No Adiós ¡Estoy un exterminio! ¡Lo siento! ¡No tengo tiempo! ¡Rica historia de Tem! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡A aldea Tem! ¡Sí! ¡Bienvenido! Bueno, decía bienvenido, ¿no? Sí, bienvenido Sigamos nuestro camino ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Destrucción! ¡Luz! ¡Fuego! ¡Destrucción! 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 ¡Oh, Dios! ¡No lo he matado a la primera! ¡Uy! ¡Presión! ¡Covid! ¡Salenta! ¡Me han... ¡Tocado! ¡Eso significa que quieres tu muerte! ¡No! ¡Tiene... ¡Cuarentena! ¡Bienvenido! ¡Eso es estrofía! Sí, porque a diferencia de cuando jugaba la pacifista Ahora sí le he pegado Ahora sí le pegué un pieazo de crítico y subió de nivel Venga, dos más ¡Dos más! 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 Sí, ¿no? Por favor Sí, señor Ahora podemos irnos tranquilos Pedazo de crítico Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pensé que lo iba a matar Se ha quedado como un PS o algo así Un PS Listo, creo que ya hemos cumplido la cuota Let's go Let's go, everybody El ángel de la muerte ya visitó toda esta zona Let's go, everybody Pero no vino nadie No vino nadie Ahora recordar por dónde era el camino Creo que era por aquí abajo Lo único malo es que una vez que cumples la cuota Empiezas con el mensajito de no vino nadie Que irónicamente es más seguido Que el hecho de que aparezcan los monstruos Todo se oscurece Ah, sí, era así, es verdad Sí, sí Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti ¿Quieres enfrentarte a mí? ¿Quieres enfrentarte a mí? Siete Siete almas humanas Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgord Dremur Se convertirá en un dios Ese poder Asgord por fin Podrá destruir la barra Por fin recuperará la superficie de la humanidad Ah Devolverá el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar Ah ¿Entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de redención Entrega tu alma O la arrancaré de tu cuerpo Pues me gustaría verte hacer eso Venga ¿Cómo lo ves? Un día te ayudaré a luchar Seguido Un día está justo delante de ti A sus cintos en primera fila para su lucha Sí, va a luchar conmigo, niño Ah Espera Contra quién está luchando Contra mí Un día Yo no te vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? Te han salvado, Undín Te han salvado Te ibas a enfrentar a la parca Y vas a conocer el fin de tu día Te han salvado Determinación Vamos por el puente A nuestro destino ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Ey! 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 ¿Quién me ha dicho que no me acerque a ti? Sé que has hecho daño a mucha gente Sí Ay Pero, ¡Ey! ¿Eso no es cierto que no? Sí lo es ¡Ey! ¿Por qué no me respondes? El personaje se ha girado y todo O sea, no le responde literal ¿Y a qué viene esa cara tan rara? ¡Oh! ¿Cómo ella? ¡Oh! ¡Oh, tío! Tío El corazón me late a mil por hora ¿Qué haría, Undín? ¡Ay! ¡Ey! Será mejor que te tengas ahora mismo Porque si quieres hacer daño a alguien más Vas a Vas a tener que vértelas conmigo ¡Oh, Dios mío! En mi camino Niño No sabes lo que te espera En serio Tenemos que matar ¡Oh, rayo! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¡Undín se metió en el camino Para que no muriera el crío! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Así como se muere un dín! ¡Qué emoción! Ni alegría ¡Qué señor! ¿Quieres que lea yo al crío? ¡Dín, estás! ¡Estás herida! Herida no es nada Próxima vez Hazme caso Cuando te diga que te marches ¿Vale? ¡Undín! ¡Pío! Salgo Salgo de aquí Y no vuelvas Más de aquí No es nada No De alguna manera Con solo un golpe Ya estoy Ya estoy Maldita sea Virus Fix Con Así de simple Yo Se ha fallado No Me parte el corazón No, espera ¿Qué? No Mi cuerpo Siento como si fuera a partirse Oh Dios La musiquita Oh my God Como que en un instante Parciré mil pedazos Pero Más profundo de mi alma Una ardiente sensación Que no puedo describir Una ardiente sensación Que no me dejará morir Oh Dios Se viene lo bueno Se viene Ya no se trata Solo sobre monstruos ¿Verdad? Si pasas por encima de mí Les Les destruyas a todos ¿No? Oh my God Monstruos Humanos Todos Si Todo lo que se me cruce en el camino Todos sus sueños y esperanzas Espanecidos En un instante Pero no Te dejaré hacer eso Ahora mismo No sé en este mundo Puedo sentir sus corazones Latiendo como uno El ojo Le ha cambiado totalmente El ojo Y todos tenemos Una meta Derrotarte Humano No Lo que quiera que seas Ángel de la muerte Para la próxima Bien del mundo entero Yo Acabaré contigo ¿Cómo puedo volar tanto? Por favor Mis respetos Oh wow La canción Vas a tener que esforzarte un poco más que eso La heroína Aparece La heroína Aparece Oh my God La cancioncita Un din Un din de un dai Un din de un dai Al fin alguien que me da Reto Tan 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 hola dios mira cuánto le quita y cuánto pasa, vamos Sundin no me falles quiero una pelea legendaria Sundin, Sundin, jueganos qué hizo, me tiró un espadazo es Sundin dame pelea, dame pelea bebe, dame pelea hazme sentir como el dios de la muerte dame pelea, Sundin, que sea legendario ¡ah rayo! me ha puesto difícil a giro oh my god oh dios me ha matado oh si bebe, oh si bebe no puedes rendirte ahora giro, mantén tu determinación me ha matado, ¿no? oh vaya, esto ha sido espectacular Sundin es super guay o sea, no ha podido desvanecerse no, 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 o sea, la injusticia su sentido del deber de la justicia sí, 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 ha hecho que literalmente se mantenga ahí con la llama de la justicia ajá sí, sí ¿va a repetir todo? no, no se puede pasar ok, soltamos y... probemos a poner la batalla de un ding ajá, no, no, pero... supongo que va a ser que va a ser un resumen ah, un resumen ¿o no? vamos a ver ¿ve? vas a tener que esforzarte un poco más que eso ya, directo a la pelea así me gusta un ding dame pelea demuéstrame como eres un ding, la que no puede morir demuéstrame lo guay que eres no me decepciones eso ya lo demostré del primer gameplay, sí bueno, la verdad es que sí fue el mejor personaje de todo vamos, hundi eso es dame una pelea que no voy a olvidar nunca ¡DUY! estoy a punto de morir de nuevo y no me siento decepcionado ¡OH MY GOD! ¡OH DIOS! no eres tan buena después de todo ya te digo yo no te quiero ir a la tienda a comprar no pierdas la esperanza giro, mantén tu determinación va a tener que ir a comprar la tienda ¡OH MY GOD! ¿no crees? sí, 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 sí esto va a requerir mejores ítems creo porque es que todos los objetos que tengo son de 10 PS la tarta de caramelo te llena todo pero la comida astronauta solo es 21 voy a tener que hacer un viaje a la tienda pero de todos modos al fin creo que hemos encontrado un reto interesante ¡AH NO! y la verdad es que me ha molado me mola que sea un din la que me patee el trasero 18 PS son una manzana de cangrejo que cubra 18 porque lo otro es armadura que te da invencibilidad más tiempo y tal pero y una cura que te da más velocidad 18 PS supongo mejor que nada espera no compraría o le damos a vender no compraría tu basura barata ni a punta de cuchillo ¡AH SÍ! me encanta este viejo determinación 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 venga determinación de hecho el diálogo del crío también es más corto y porque ahora dice ¡Ey colegi! he oído ciertas cosas y ¿qué? que mire por ahí ¿para qué? te has dado cuenta que literalmente le ha dicho que voltee para matarlo ¿no? sí, sí, sí estoy muerto en esta creo no, no, no está muerto venga, va vamos no puede vamos a ir ¡NO! te lo dije esto es todo lo que me queda que tampoco no me digas que se va a quedar un toque a un toque te quedaste oh no ¡OH DIOS! a un cuarto de vida a un cuarto de vida se ha quedado vas a tener que esforzarte un poco más que eso octavo intento venga, 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 venga enséñame cómo te has aprendido los combos, papu Undin tienes todo todo mi respeto ya lo tenías antes oh, macra cuando lo calentó tenías todo mi respeto desde antes era miedo ahora más todavía ajajaja tu eres la única que me has hecho sufrir venga, venga odí venga odí venga odí os exclude, some內 char, arr While my Y ahora se vendrán las flechas amarillas. Ahora está siendo como un poco más fácil o algo. Gracias. ¡No! ¡Dios! ¡Gapando! Deja de gafar, por favor. Me desconcentra. No me puedo estar callada, lo siento. ¡No hay imparcialidad! ¡No hay imparcialidad! ¡Dios! ¡Tengo que sobrevivir este turno! ¡Tengo que sobrevivir estos turnos como sea! ¡Flecha amarilla! ¡La madre! ¡Ay, ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Las flechas amarillas me tienen descontrolado! No sé, yo tampoco podría, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡No puedo con las benditas flechas amarillas! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Va lento! ¡Miedo! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Metita! ¡Let's go! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Mamá, qué bote eso! ¡No, no, no! ¿Cómo qué bote eso? ¡Mamá, qué bote eso! ¡Te lo explico luego! ¡Tengo que estar demasiado concentrado! ¡Necesito cura! ¡No puedes! ¡Lo ponemos a los dos! ¡Ya lo animo a uno! ¡Venga, Giro! ¡Dos, tres! ¡Giro! ¡Tres golpes más, Hundin! ¡Hundin! ¡Pégale, Hundin! ¡Dos golpes más, Hundin! ¡Se dolió! ¡Venga, Giro! ¡Vamos! ¡Tu puño derecho! ¡Maldía! ¡Tú puedes! ¡Oh 분들! ¡Oh mente! ¡No! ¡jęta! ¡Un golpe más, Hundin! ¡Hornin! ¡A dos toques! ¡A dos toques! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Hornin! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Lo he visto súper cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡Incluso con este poder! ¿No ha sido suficiente? ¡Sí! Si crees que voy a perder la esperanza, te equivocas. Porque tengo... Tengo a mis amigos conmigo. Al fin me dijo que me debería luchar contra ti. Que si algo salía mal, ella evacuaría a todo el mundo. ¡Oh, wow! ¡No! Por ahora, ya le he dicho a Asgore que absorba las seis almas humanas. Y con ese poder... Este mundo vivirá. ¡Oh, Dios! ¡Mi amor! Me quito... Me quito... ¡No puede ser! ¡Ah! Me quito... ¡Lagrimitas en los ojos! ¿Dónde está el pañuelo, por favor? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me quito... ¡Qué coña, eh! ¡Determinación! Sí. ¡Arenas de Undine! ¡Ha sido... la pelea más dura... hasta ahora! No, no, yo estaba flipando O sea, yo estaba Oh my god, oh my god, no me lo puedo creer Al final he esquivado Es muy intenso Al final he esquivado de pura suerte La muerte, me quedé con 6 de vida Cuando salían las flechas No sabía ni por dónde mirar O sea, estaba toda la pantalla Llena de flechas Si, yo no Si llegó un punto en el que ya no sabía por dónde esquivar Porque veía las flechas Y ya no sabía ni por dónde ir Sí, sí, sí Pero Undeen Si antes me parecía genial Ahora Eres lo más guay Me quitaste el sombrero Me quito el sombrero ante ti Pero Es que sé cómo elegir el personaje favorito El trabajo del ángel de la muerte Debe continuar En el próximo episodio de Undertale Ruta genocida Sí, ruta genocida Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Mucho, 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 mucho A mí me ha parecido Súper guay Y súper triste La muerte De Undeen y la batalla Se fue como la verdadera heroína de este mundo Y la recordaremos así Gracias por su pulgar arriba, su comentario y sus vistas Y nos vemos en el próximo vídeo Mata ne ¡Hasta la próxima! Chau! 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 Gracias por ver el video.